el doctorcito viene con más fuerza a tratar de cambiar su sentencia aquí te contamos todo así que para que siempre puedas estar actualizado con noticias como estas suscríbete y dale a me gusta a este vídeo wesley vincent carmona conocido como el doctorcito hijo del comunicador el doctor nastra ha recurrido en apelación a la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por su participación en la baja de joshua fernández su abogado carlos balcácer presentó el recurso ante la cámara penal de la corte de apelación del distrito nacional la apelación también se aplica a las condenas de alison de jesús pérez mejía de 30 años y el famoso luis alberto brito de 20 años balcácer quien es el nuevo abogado del doctorcito argumenta que el tribunal cometió errores en la valoración de pruebas y en la determinación de hechos sostiene que carmona solo llamó al taxista para llevar a chiquito a la discoteca y no a luisito según balcácer fue chiquito quien pidió al taxista que cambiara el destino y recogiera a luisito también afirma que el doctorcito no tuvo control sobre los eventos posteriores incluyendo el robo y las detonaciones realizadas por chiquito y luisito el abogado argumenta que el tribunal presentó contradicciones en su fallo y que su defendido no dio instrucciones para los actos delictivos según el recurso tras las detonaciones chiquito y luisito forzaron al taxista a escapar mientras que el doctorcito se dirigía solo a la discoteca balcácer concluye que no hay pruebas de que carmona o el doctorcito orquestara o participara activamente en los actos que se efectuaron mientras tanto tú qué opinas crees que esta vez si se revoque la sentencia al doctorcito déjanos tus comentarios y al final te dejamos un vídeo que nos muestra porque estuvo el rapero dominicano roche rd preso antes de la fama cosas que pocos saben aquí te dejamos un cuadro que nos muestra todo así que haz clic y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo